Ooooooh Por aquí cerca ¿Seguirá el hombre lobo? ¿En serio he hecho esta estructura? Vale, y aquí sacamos Pero no serás una bestia barda Lo soy Volvemos directamente a casa, tampoco me voy a caer Pero me duele en la zona del cuello Las cervicales ahora Falta poquito, esperamos a que caiga la noche De mi, sabes lo bueno que hay un montón De luchador Pertinente Por aquí, perfecto, pertinente Y es porque vamos a tener Necesito, bueno, los creepers los dejamos Mochila El pico lo tengo, vale Ha aumentado Aquí tenemos un cazador Como huye todo el mundo Es que cuesta, cuesta subir Imaginaos que no tuviésemos La capacidad Estoy hablando por abajo, si, si, no, exteriores A esta mesa, no sé si me explico Creo que tan solo Con quitar, no Hay que hacerlo un poquito más grande Tampoco se precisa una locura Otro tipo de hombre lobo Autoproduciendo entre ellos, por decirlo Se está, se está apagando El que más me gusta es este, vale Entonces vamos a dejar cosas del Harsen Que a esto nos meteremos Muchas cosas nuevas Mato a otros, serían 123 si me sigue dando 10 Claro que a lo mejor si somos hombres lobo No vayamos a utilizar Dos Y parte inferior Lo que no sé si a lo mejor he fallado en algo A ver, vale, ahora no sé Simplemente si por ejemplo, al paciente Hoy me duele mucho este brazo Pues tu coges y le metes todo Cosa que des Al menos, diferentes vacas Y con las vacas, en caso de que queramos Durante el episodio En cualquier momento Diréis, ostras, pequeñas extras Otros que es como estamos actualmente Pero tenemos la posibilidad, de acuerdo Que esto no pasa con los Y dos Y un cubo El cristal es moco de pavo No es Mucus Tarkin Diréis, yo no vi Esto me lo llevo Y sabéis que voy a hacer, aprovechando la situación En caso de que volvamos a ver una Vale Ehh Uno, dos, tres, cuatro Diréis, no vas a poder hacer Si, si, es decir, puedo hacerlo sin Si lo es Confía en mi Vale, tu confía en mi Que ahora mismo Soy una bestia Lo de tener más corazones Sin duda Me mola bastante Por favor No os alteréis Vale, lo que tenéis que hacer es Co, co, co Que seleccionemos Que tipo de hombre lobo Vamos a ser En un futuro Pero bueno, el futuro Llegamos la vaca Vale Es al contrario Mhmm Esto abajo El lobo normal Perfecto Ah bueno Para quien no lo sepa también aumentamos Nuestros Solo nos escondemos Tan interesante Y ya veis que podemos incrementar En 5% nuestra vida Vamos a hacer teletransportes con esto Que te cagas Lo disfruto Tú lo sabes Si morimos No os preocupéis Que la tumba se nos queda Esto Es el equilibrio Que tenemos En lo que viene siendo El telescopio No se porque tengo esto Mixed Ah, de verdad Se lo que me hago Lo que quiero comprobar Es si subo más niveles de experiencia Vamos ¿Muerto? ¿Ya no estáis tan valientes? Pues si Pues si, pues si lo están Y esto Por aquí Y necesito Estareando Por llamarlo En plan animal O agresivos En vez de darnos 10 Hasta llegar al nivel 15 Podemos volver de personaje Al máximo Con los otros A lo mejor Imaginaos Si son viernes ¿Hoy es viernes? ¿Que día estamos hoy? Si, viernes Cuando desataque Una horda de enemigos Como ya ha pasado anteriormente ¿Cómo que el equilibrio? Si, el equilibrio De igual Vale, en esta temporada Diréis ¿Aquí quieres matar una vaca? Se ha hecho un hombre lobo O salto Nuestra capacidad de salto En este caso Podríamos seleccionar todas Y aumentar al máximo Todas las características del personaje Que esto nos da Y un cristal Que de igual de que sea el cristal No sé si Si de igual No huyen de mi Eso sería las características principales De este En plan de Si queremos que se haga de noche La golpeamos Perfecto No sé Ya buscaremos Y en cambio este me permite Chetarme a lo bestia En caso de que consigamos Subir los niveles suficientes A veces estamos más fuertes El salto Si que lo noto bastante Pues vamos a intentar hacer Niveles de experiencia Y comprobar como puedo subir Niveles sobre todo Del astral sol Tenemos la opción De acuerdo Se supone Nos vamos Vaya por dios Diréis increíble como estas Bueno uno Uno que es una Tengo aquí De cosas que no me valen para nada Bestia parda Vale Vale Y si quieren que se sigan generando No sé por qué se genera Para que funcionase con los crafteos anteriores Para que funcionase con los crafteos anteriores Es un autentico jugador De videojuegos Vale Lo veis exacto Que ahora mismo Al ser eh Te lo suplico Te lo suplico Yo me guio Vale Tengo actualmente nivel 90 Genial Eso básicamente es lo que me hicieron Me tumbaron Y me dijeron Vegetta Que te duele Otros En cuyo caso Que antes Es decir Haber llegado al nivel 10 Y haber seleccionado Ahí estamos con toda la armadura En esta temporada Mira Algo que me gusta mucho Liberar de su prisión corporea Muy sencillo Esta vaca la voy a dejar también En su zona El cristal Que voy a hacer Voy a coger un cristal Es que no me acuerdo Vale Aquí No estoy muy seguro Vamos a ir por partes Como dijo Jack Como podríamos hacer una gra Vale Pues Entonces Continuo siendo neutral Con respecto Que como estais viendo Serian Eiii Muy buenas a todōs Guapissimuas Las squared sujetas でcientos Setenta y siete Ha llegado El futuro Ya llego Pa, 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 pa Je İta Pueda Al finalizar este capitulo Voy a dejar El siguiente altal Preparado Para que funcione Y asi podamos Al siguiente nivel O la siguiente constelación De Last of le Sorcery Y En cuant... He aprendido otra constelación Atentos porque tendriamos Una Dos Tres lang los cristales más pochos para estos crafteos vale, esto fuera me convendría hacer aprovechando el día de hoy para finalizar este capítulo amigos, como nosotros queremos, porque luego tendremos jefes de la leche, tú imagínate que voy a luchar contra un jefe y huye de mí el jefe, poquito a poquito lo iremos haciendo del astral que he hecho mal yo un profundo martes vamos a ver lo que hacemos que últimamente a punto de acaer posiblemente la serie me está encantando fijaos que no paramos en cada episodio de hacer cosas, y si me equivoco me tirareis de los pelos, pero bueno, es lo que hay vale, esto son pruebas, vale, para quien no lo sepa esto son pruebas que tenemos que hacer subiendo la misma experiencia que antes, que bien oye son de los hombres, lobo diréis ostras vegeta, escucha, de verdad os digo que esta serie lo estoy gozando, lo estoy uno de, un ejemplo entonces igual nos que pasa que, creo que da igual creo o la gente del pueblo oye, de verdad, lo de tener más cora... oh, 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 oh el futuro es cuando nos podemos transformar en auténticos lobos salvajes vale todos muertos afecta en nada negativamente comemos y comemos y oh si, me ha vuelto a abandonar debe ser que elba no acepta que ellos se podrán defender sin necesidad de que yo les ayude mi hijo siga allí oh, hemos irnos aquí irnos aquí aquí tenemos visión no trabajo normal siempre he sido hombre lobo neutral que susto me ha dado podemos volver y seleccionar oti, 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 toti, toti, totatero vale, tenemos esto el cordero dicho esto volvemos a casa porque según muchos de vuestros comentar... entonces pillamos y seguimos pues por eso por aquí lo voy a dejar hemos también montado ah, no, no, no nada, olvidado así impresión mía se me ha ido la cabeza entonces comprobamos es al contrario con uno abajo y esto en 113 volveremos a esta zona y guardamos materiales que en principio loco de nuevo no, no sé 44 este muy que tampoco estamos usando al 100% y todavía tenemos grandes al... es como absurdo, ¿no? de decirle fíjate tú la tontería aquí vale auuuuuu que hemos hecho mal exactamente todo comemos vale y nos vamos al pueblo gente del pueblo vegeta hoy en concreto es el día más importante es que creo que se nota a la hora esto, esto, esto nos vamos a luchar nos vamos a las cuevas nos vamos a hacer de todo y el vegeta entonces lo voy a evitar y por otro lado que los efectos negativos bueno, necesito columnas super guapas de la muerte seleccionamos este, vamos a seguir diciendo neutrales si seleccionamos este, picos, los enemigos luchan contranos 101 de 250 de noche, aprovechamos, vamos a hacer vale, fijaos, si, no, no, porque hemos luchado, igual tenemos que luchar ni seleccionarla y creo que es lo mejor, igual alguno dice Vegetta no es lo mejor o lo que haré yo para el siguiente capítulo será dejar todo listo para que esto pueda, de la izquierda, el pacífico, me permite cuando estoy al nivel máximo que no es igual que la que tengo actualmente, si os fijáis, mirad, en el suelo y esto es completamente distinto entonces, que características tiene cada uno de ellos según he estado leyendo, vale, y ganar experiencia y hacer y tenemos todo, vale, bien, 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 bien hemos conseguido seleccionar que tipo de hombre lobo vamos a hacer prácticamente hemos subido casi otro nivel más no sé si puedo transformar abajo vale esto posiblemente cuando hasta el momento tenemos tres esto es un laberinto es como el laberinto abajo en medio escucha, escucha, escucha aquí de hecho nunca llegué en Karmaland y esta vez vamos a llegar vale, continuamos avanzando vale, esto es luego para que funcione en el otro tipo de lobo pues a lo mejor hay dos que nos quedan sin poder seleccionar en este caso sea un hombre lobo en cambio me dijisteis que al parecer él va se ha ido diréis en serio 4 de enero del 2019 no sé cuando lo veréis pero bueno si alguien lo ve el 4 de enero que lo ponga en los comentarios correcto seguimos nivel bien necesito el aquamarine más el lingote abajo perfecto siguiente y de que tal somos bestias ahora mismo y dos supongamos que al caer la noche tendremos que podemos hacer este crafteo si nos permite el salvaje que felicidad la mia ya me todavía no creo que a nivel 15 preguntaban que tal la espalda pues hoy igual de mal cae no bueno mira de hecho hoy mejor vale pa 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 se lo agradecería la acción lo único que me falta serían estos dos papeles turna constante poquit existéis muchos Así que para ello lo que tenemos que hacer es Que se haga de noche Lo podremos hacer mucho más deprisa Siempre y cuando sea una vaca de estas malignas O siguientes mejoras de constelaciones Diréis, ¿de qué estás hablando? Si nos vamos aquí, nuestra queridísima Kenia, está encantada Muy bonito Fijaos, la vamos con la mano Taca Este, de algún punto en el O ha sido Ha desaparecido la vaca Ha sido impresión mía, vale Necesitamos todo esto Ya tardaba, ya Hoy que me está saliendo todo bien Vamos a comprobar si encontramos una vaca Estos nos darían de experiencia Tres, vale Falta es que sea de noche Para acabar con el dragón especial Que tengo aquí en Hemos centrado en dos mods Vamos a casa, dime y Vegetta Estas Aullas, vecina Lo ves, no me llaman algunos Vale, continuamos por esta zona De verdad que creo que Efectivamente, seguimos en diez Vaya, por Dios Le he curado el brazo Ya Ok, hasta aquí todo Que al ir desde el principio Uy Vale, pensaba que era otra cosa Un tipo de hombre lobo Queremos ser Se supone que ahora ganaremos experiencia Con mucha más facilidad O eso es La mesa No era necesario Que la volviésemos a actualizar Perditos, perfecto No sé si a lo mejor Es haciendo algún tipo de Dar Vale Para aprovechar el espacio Todo lo que se pueda La verdad que para conseguir esto Normal Perfecto Quitamos esto Comprobamos Primero voy a pillar un cristal normal Si lo perdemos Pues tampoco pasa gran cosa Estos fantasma En la entrada de nuestra casa Nivel 92 Si son cien puntos Lo que nos permitiría Es a lo mejor Tener 60 En el siguiente Uy, que poquito queda En el siguiente gameplay Chao, chao No parece hoy igual Si es que soy tonto Una vez alcancemos El nivel 2 De las transorceries Que de momento Granja de experiencia Y otro lobo Que sería El salvaje Quien se bloque Sigamos Una vaca Si no encontramos una vaca Ya está el putzati Para que limi Mira, mira, mira Mira Nos vamos aquí Y en skills Nos ha cambiado Y tienen miedo Sienten miedo Y huyen Y dice Peta Y colocamos De la siguiente manera Todo esto El cubo en medio Eso seguro Inmensamente Pacíficos Vale, el lobo pacífico Cos y los aldeanos Que noche te hemos Vein Yo es que Ya te digo que Si, si alguien quiere estudiar Fisioterapia Es muy sencillo ¿Dónde dejé yo el libro? Nos vamos aquí ¿Dónde? Si hay forma de que te salga En la parte superior izquierda El nivel del astral Cosa que me... Un puñetazo en todo el cuello Y le dices Caballero ¿Qué le duele ahora más? Uy, pues la verdad que el cuello Casi nuestro hijo En el anterior episodio En el cual conseguimos Encantar nuestro cuerpo Con una de las constelaciones Más in... Está al dentro Es mi duda Vale, 20 veces más Que de 4 leches Chico Vale, comemos Ahora ya no puedo calcular Cuanto he conseguido Hombre, lo bueno Que todas estas armaduras Prácticamente el inventario Justificado Otro genial episodio De Plata Vegetta Y siempre os digo Oye, que ahí a la derecha Me pone algo Escucha, ¿Qué es eso Que tengo ahí a la derecha? Árboles de alternativas De cara a eso A ver, esto por aquí Matamos unos... Nueva habilidad Que sería Visión No escape No huyan de mí Vale Los animales pacíficos Conozco Pero bueno Vosotros En los comentarios Aconsejamos Tengamos mucha más fuerza Pero los efectos negativos También son Con esta habilidad Pues tampoco vas a notar La diferencia Pero bueno En esta temporada Es decir Generar de forma constante Así de impresión mía Que se ha hecho de día Sería un altar Y comprobar Una de las características Perdona Nos venimos aquí Que es la vaca Vamos a ir a por la vaca Ir a muchos Como consumimos Vale Y de prisa Subimos Y nos vamos A tratamientos de niveles Anteriores Estoy alejando demasiado Y se nos ha desbloqueado Esta nueva constelación Con un mundo Madre mía Todavía lo que nos queda Por delante Y ahora mismo Estoy como auténticos cracks Si no me equivoco Si de hoy Continuamos Donde dejamos el capítulo Algo hecho mal Porque no me sale esto En plan de No huyen de nosotros Ni los enemigos Bueno Huyen de nosotros Los pacíficos Siguiente Se me ha ido Bueno Fue una bonita aventura Tendría cosas Papapapapá Papapapá Hoy vegetal ha sacado el creativo No Este juego lo conseguimos Que llegue a la parte De los Cosa que haremos Y la navaja Que nos permite craftear Esta sería la constelación Pues ahí se va a quedar Porque no tengo No tendría sentido Por otro lado El pacífico Tampoco me otorga Grande A ver si puedo Que leches Hoy podemos Máximo Bajamos Y ya se está haciendo de noche No me has visto Estoy detrás Fiera Otro Vale Paratito 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 Quiero mejorar O llegar al siguiente nivel Del astral sorcery A ver Interactuar Charlar Podemos Ahí estoy viendo A Rigoberto Alzando Tampoco me importa Como lo sabía Vale ya está Vamos más adelante Como podéis comprobar Un poquito Vale Venga Sigamos Venimos Hombre lobojeta Aquí he llegado Que tal Como vais Ha cambiado la mesa Pero para que esto actúe Como podéis comprobar Se precisa de hacer Vamos Si si No podemos Vale no no Visión nocturna Vale Justo en medio Columna No siendo hombres lobo Pero bueno Ya sabéis Con estos otros Tenemos la posibilidad De aumentar Todas nuestras características Vale Es importantísimo Que llevemos Esto Que es una mochila Todos Bueno Anteriormente Ya lo hemos comprobado Ahí estamos Hombre lobo Ya Fijaos De esta cosa Tienes cosas En plan de Pues que no huyan de mi Los Los pollos O cosas así Nuevas habilidades Aquí está mi papá ¡Papa! Si subimos de nivel Si llega un momento En el cual Pues a lo mejor Tenemos Más Que desconozco Por completo Bueno escucha ¿Qué es todo esto? Nos lanzamos Y sin problema Pues chicos Por aquí vamos a dejar Este episodio Nos vamos directamente A la dimensión Rigoberto ¡Papa! Te quiero mucho Lo veis Es que Varemos tranquilamente Evorcio Vale me lo llevo ¿Qué hacer? Dime Vegetta ¿Dónde he ido yo? ¿Qué sé hijo mío? Si lo supiera Que es muy sencillo Muy fácil Que dejéis Un buen like Que no cuesta nada Que es un segundito Vaya parguelinis Polvo y polvo Y a medida que superamos Las pruebas Iremos adquiriendo Nuevas habilidades Y yo Estoy bromeando Lo digo por si hay algún Fisio por aquí Estamos de broma Fisio En el directo De Plata Vegetta Ahí en el Dos de oro Que yo lo tengo por aquí Igual tengo que subir niveles Siendo humano Que puede ser también Que sea de este modo Bueno no sé si tengo Las constelaciones en el cielo Es que esta serie tío Que creo que es para más adelante Pero bueno De momento nos venimos aquí Atrás Aquí Perdón Claro exactamente Como se sube de nivel Si alguien lo sabe Que me lo diga Un cubo Y cubos tenía yo antes Aquí Se puede aumentar mucho 25 Hacer lo que os he dicho Vamos a intentar Decidme vosotros Y ahora simplemente Estoy buscando algo Que matar Y derecho Porque si os fijáis No subimos niveles Pese a que estamos subiendo niveles Del astral sorcery Su, 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 su Dios lobo Próximo día Nos vemos con más De verdad Pu, 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 pu En la diagonal Papi, pu, pu, papá Ya está Y es de noche Con la mala suerte De que hay luna llena Y pues tenemos Bueno, en fin El salvaje en su nivel máximo Vale Nos permite Que los enemigos Huyan de nosotros Vale Perfecto Y volvemos Dicho episodio Conseguimos encontrar A otro hombre lobo Que tengo aquí Medio atrapado Pero no estar Porque no puedo saltar Ya tardaba yo En pillar Ya tardaba A través de la ventana Solo veo a la muchacha Espero que mi hijo siga vivo Si no habría Estos Otro de estos Y otro de estos Se oí Y hablando de hombres lobos La luna llena Para subir niveles Quiero saber Si a lo mejor O con claridad En la oscuridad Vale Tenemos No se puede Pues yo pensaba Que Toma Muerto El del Astral Sorcery Y el de los hombres lobos Pero es que Tenemos luego Un mundo de posibilidades Tenemos que ir hasta allí Así Haciendo la caminata Pero bueno Ya podemos hacer Que sea de noche Y ya lo Lo elegí yo en su momento Porque es el más adecuado Nos permite Seguir luchando Contra los enemigos Es que flipado Es decir No se que ha pasado Que de igual Vale Quitamos el fuego Diréis por qué Porque me conozco Lo que puede pasar Vamos a coger Mejor dicho Los objetos Me gustaría subir Si no me equivoco Así que bueno Hecho esto Nos vamos a subir Niveles de experiencias Si os fijáis Dime que si Hijo mío Es que muchas veces Me gusta verlo Yo diría Que está todo bien colocado Lo que fa... Pero bueno Esta Soy tonto Pacíficos O calmados Lo sé Entonces Ah bueno Y esperate Y esto Yo creo que ha sido Bastante Bastante productivo Ser ahora Mil y una cosas Fijaos Esto es Una belleza Oh Pero Vale Si Posibilidades Ahora somos salvajes O elvaca Lo que es de los días Más importantes Porque podremos seleccionar Que tipo de hombre lobo Vamos Punto de experiencia Para Pero igual Si que es necesario Que el cristal Este encantado Que eso ya Es de next level Pues le he dado Vegetta Que felicidad la mía Pues ya está Eso es lo que cuenta Y el Si Ese soy yo Bueno creo que en cualquier momento Vale Siendo nivel 10 Ya sabéis Que cuando alcanzamos El nivel 10 Se supone Que tendremos La de subir niveles Mucho más deprisa Seríamos Al matar a una vaca Vale Y por último El neutral Lo que nos permite Es No tenemos Pico Vicente Aquí está Esta zona Que tipo de hombre lobo También No nos miramos Shift click derecho Igual no se puede Ponea Matamos Ya está aquí We 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 Hoy mi día Comienza Junto a ti No sé para qué son Si os soy sincero Pero Esto Si que poco Caquita De hecho un momento Algo que me comproba Está bien dicho Lo que estoy diciendo Es decir Puede interactuar Adecuadamente Y para ello Hyper mega débil Vamos allá Se va a hacer Salimos La Kenia Nunca se va de la habitación Hijo mío Papa te quiero Ahí es un momento De inflexión No me acuerdo Si tenía que colocar El cristal encantado Y esto aquí Podemos continuar Nuestras aventuras Diréis Oh chaval Como está Vale pues mira Es uno de los mods Tengo todo bien colocado Quiero ser positivo Y pensar que así Voy a comentar Lo emocionado que estoy Hoy creo Porque creo que luchan Serían estos Para hacer el altar Y aprovechando Que se va a hacer de noche Vamos a hacer lo siguiente Atrás También porque puede ser Este portal Es decir Al ser otro tipo de altar Ahora Luego se la dará a mi hijo E imagino que le vendrán De perlas Vale Igual sí que es necesario Vale Y abajo Un tipo de altar Distinto Entonces Lo que estás petando Bueno gracias Uno lo intenta Sabéis que podíais conmigo Eh Vale nada Olvidaos Puedo seleccionar esto Y tener estas dos Genial Y lo de Pao Seminmortales Y cuando lo seamos Nos queda otro gran Habla como un adolescente Vale Y tal vez lo que me Bueno me decían Samuel que te duele Energía va a haber De evitas Que creo que ya las puedo meter aquí todas Perfecto Fijaos Todas estas Las hemos descubierto De acuerdo Tampoco nos interesa Ya sabéis que este huevo Era donde en teoría Se deberían generar Solo los Por vuestros comentarios Y uno de ellos era Sigue la marca Cuando puedas ver en la oscuridad Doy por hecho que será esto Que no gustaría ser Igual en el título lo pongo Que tipo de lobo Te gustaría ser No es una vaca cualquiera Se me ha quitado Vale Pues subimos Y nos vamos directamente No es tan efectivo Corazones de estos Tengo tantísimos ya Que no sé exactamente Para qué sirve Pero bueno Igual pudiese Vamos a pensar Cristal Todo exactamente igual Seguimos la marca Bueno, bueno, bueno 100 de 100 puntos Y Todas estas habilidades Tengo una armadura equipada No me quita ningún tipo de No tengo penalización Oh como mueren los pollos Sigo sin saber Por si alguien me lo puede decir ¿Cómo? Sí Vale, dos de oro Suficiente Tres El cristal Y yo Tenemos que hacer Esta estructura Vaya Camino por delante Para ser Y esto Creo que sería así No estoy muy seguro Y en la parte superior Nos permitió aumentar en dos corazones Nuestra vida actual También al finalizar Tiene de subir encima niveles Mucho más deprisa Vale Incrementa Este está bien Que tamaño es una porquería Vale, perfecto Me lo llevo Y usamos este cristal Algún tipo de enemigo Para que funcione O se puede poner un cristal normal Y luego activar el cristal La experiencia ganada Efectivamente Este va a ser El personaje que queremos ser Tranquility Vale Vamos a comprobar Si dejarse en el universo Vale, lo dejamos aquí Y yo creo que ya estaríamos Pero ¿Dónde está mi muerte? Tengo dos de ¿Por qué tengo dos? Vamos a seguir esta marca Hermoso Y un cristal Por ser bien Pero bueno Ahí Entramos con un mano Vale Nos vamos directamente Ahí estamos Viene otro Viene otro Dos columnas más Y este Caballero Uy, escuchad No puedo ni bajar Vale Seguimos la marca Pau, chiqui, pau, pau Bueno De un toque Si es Hombre es lobo Quiero que comprobéis Lo que tendré que hacer Es esperar A que Ah, el cristal Calla Aquí Vale Este libro Nos permite Echar un árboles Que era en plan Super bonito Y estéticamente Quedaba super bien Vale Este tiene Evorcio No ¿Quién tenemos aquí? Cucu Por favor No, todavía no Hijo Cuando madures Vale Quédate aquí en la habitación Tranquilamente Es decir Cuando hay una llena Es cuando más luminosidad De los astros Tenemos para Oye esto Que te cagas en las braguillas Vale Sigamos pues Y cubo Perfecto Vamos Vamos a esperar Que sea de noche Con Pepe Soy una bestia parda Sigamos pues Con la armadura Y a su vez Me permite Que los enemigos Bueno Que los aldeanos Hacen los crafteos Si no Yo lo conseguimos Al matar Porque si alguien dice Otro tipo De portal De portal Va Cientemente fuertes Sé que para que actúe Este altar Que vamos a craftear Se necesita Otro tipo de estructura En la Vale Esta vaca Esta vaca No es una vaca Lechera Importante Si esto Este crafteito Vale Este encantamiento Tan guapo Y tan hermoso Y en los laterales finales Polvo Más Dos Cuatro Uno Bueno Si esto ya lo sabía Ah bueno Claro Dependiendo de cada personaje Que ahora que somos Calmados Y nos vamos A la dimensión De los hombres lobo Al ir desde el principio Gracias a las mejoras Que implementamos A nuestro hombre lobo Que te parece Que estéis viendo Se ha vuelto a hacer de noche O me lo parece Escuchad que se ha vuelto Por supuesto Vale Visión nocturna Y lo de la mano Seguir avanzando En otras cositas Si os parece bien Así que chicos Por ahí Sabes Estamos Si nos vamos A ser agresivos Vale Efectivamente Y poquito a poquito Vamos avanzando Un muchito Que esto no es Yo creo que lo tengo Vamos a hablar Ostras lo que acabo de ver aquí Vale Pero bueno Adicional Vamos A pro Uy Los padres De los lobos Mira que de gente hay Hay muchísimos aldeanos Me gusta mucho Porque el pueblo Es que no para No para Vivimos por aquí Da igual que ahora mismo Sea hombre lobo Porque tampoco Me aquí Esperamos a que caiga la noche Bueno no Todavía queda la leche Vale A ver si encontramos Mira Hoy puede sano Pero luchar No paramos Me gusta Que es que no me acordaba El lingote abajo El aquamarine a los lados Es un crafteo tocho Yo creo que ya es adulto Turna poco a poco Nos estamos chetando Como auténticas bestias No sé Vamos a aumentar O vamos a llegar Al siguiente nivel Del astral A canjear Cosa que desconozco Es decir A las muy malas Como estamos Abando Para ello Precisamos De lo que estáis viendo en pantalla Dos aquamarine Hemos seleccionado Que tipo de hombre lobo Seríamos Bueno 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 Calderos con corazones Nos permite Puedo subir la experiencia De mi Y es el momento De fuerza Nos da velocidad de movimiento Una barbaridad Y esto Os destrozo la vida Que me acabo de transformar En un humano ahora Que se va justo ¿Dónde está mi muerte? Probabilidad que esto me lo Preparados Uy Preparados Para irnos A una nueva aventura No sé Vale Me voy a transformar Por aquí Y esto Por acá Salga algún mensaje Lo que sea Es visión nocturna Vale Ya llevamos visión nocturna En un estado Muy encantamiento Si alguien me puede orientar un poquito Actualmente yo soy neutral Vale Siguiente y seguro De acuerdo Bueno de hecho un momento Clic derecho Inventar mis cosas Por favor avanzado Vale Aquí a la derecha Tendríamos Es que conseguimos encantar Tu 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 En la diagonal No para nada Si Tu sabes quien soy yo Vamos Auuu Vale Clic derecho Y es el momento Tu puedes ver Uy Tu puedes ver ahora Claro Por partes Soy el espectador Y vivo Digamos que Si yo llegue De la constelación De Aevitas Vale Que sería la Está hecho aquí Justo para esto Aprovechemos En la mano hermano Dormimos Y se viene Habéis visto que se ha hecho de día Y de pronto otra vez de noche 27 33 Digo no Vale Si yo tengo la armadura 89 Un momento Toda chetada que flipas Pon tu su war Que igual tenemos Si nos pillan varios Nos destrozan Así que todavía nos queda Un largo camino por delante Para hacer Estrategias Da Está bien hecho No Es decir Buah Lo gozo Vamos a dormir Ya sabéis que actualmente Me gustaría también subir El tema del astral sorcery Para las siguientes constelación Dentro del fauno Vale Pero si os fijáis en el suelo Hay como una marca La zona de las constelaciones A ver si suerte Porque es la vez que más Las columnas Genial Necesito Que hemos Hecho Hasta que no tenga Poco a poco Se está Es cosa Que haremos Seguramente Caemos Y volvemos a nuestra dimensión Ya habiendo seleccionado Que también me viene muy bien Y con eso aprendemos Y nos sirve a todos Así que Un besazo Y nos vemos Vale Pero es la única forma Que yo Lo que tenéis que hacer Es lo siguiente Vale A ver Es un Es complicado Aquí me despido Otro genial episodio Hemos pillado Sí Pero bueno Estaba Esperate Generalmente intento usar El laberinto Del Hagamos la suma Bueno Tres golpes Tío Me da un poco igual Un ejemplo En cambio Con este Neutral Nos permite tener 100 beneficios Tiene los cristales Venimos aquí Tranquilo y lemón Saltamos Soltamos Tiene que estar ahí A tomar por saco Procreando Que es la palabra Que no me salía Leches Están procreando Entre ellos Cosa que está muy bien Porque en caso Vale Estos me dan El título mejor No es suficientemente bueno A día de hoy Para YouTube ¿Qué es esto? Como auténticas bestias Pardas Hasta luego Hermoso Hasta luego Yo conozco De aumentar las cosas Más de Bueno para que de aquí Vale 29 8 Aunque 300 Está atrapado Simplemente Está en una zona segura Para evitar que los cazadores Le ataquen por la noche De tal forma Que Vale Volvemos aquí Vegetta ha pillado Nepe Estazo A las constelaciones Y sobre todo A las habilidades No sé qué es eso De pau En esta temporada Bajamos Que ahora podía haber de noche Eh De oro Uno La visión Flipando Y ojalá vosotros también Continuéis botando No estalléis ahí Vale perfecto Muchos mayores Por ejemplo El hecho de llevar armadura Me hace que sea Que más estoy flip Es la temporada Que más estoy Vale Hijo mío Esta serie Sin problema Lo tengo todo Para hacer Este alto Vale perfecto Columnas Eh Vale Un cubo Vale de momento Tengo todo esto Lobo Aú Diréis como 100 creo 113 100 puntos Pongo un ejemplo No sé cuántos son Bienísimo Y de hecho Me falta Esto Esquilados Dos skills Que tendríamos nuevas Sería Esto Que es precisamente Que no Que no huyen de nosotros Ser y diréis Vegetta Lo que quiero ser Yo tipo de lobo neutral Implica que suba más deprisa Otro lobo Marine Eh Star Metalingot Vale 4 4 2 8 Igual me ha fallado No está bien Técnicamente Turna A partir de ahora Tenemos Una No quiero creepers En mi vida Hola Vegetta A ver Click derecho A esa zona Ahora No tengo penalización Por llevar la armadura Y no soy más débil Sino que puedo luchar Sin igualmente El tema de los pollos Si os fijáis Es una muy buena opción Tan positivamente Como hasta el momento Porque está siendo La leche De Ah claro Transforma en persona Shift click derecho Vaya Uopale Perfecto Para ser Sufici Vamos a ser Salvajes Y este de la izquierda Nos permite que seamos Uy Me gustaría bastante Pero es más Hoy Vale Ahora sí que llevamos A medio Y fijaos Como se ve ahora En la oscuridad Y ahora Un pollito De que pasemos Al siguiente nivel 93 Bueno Esperemos Vale Tiramos esto Por aquí Ahora cuando sea de noche Ambas habilidades Igual puedo seleccionar Esto Y también Vale Nosotros En cambio Este Nada Simplemente Ahí estamos Y muerto 113 120 Bueno pues Tenemos todo listo Para cuando tengamos Esto activo Vale Y por eso creo que Con algunos mods Que tenemos Puede haber algún tipo De problema Pero de verdad Que le está cambiando Bueno Técnicamente I'm poopy I'm poopy I'm poopy I'm poopy I'm poopy I'm poopy I am poopy I'm poopy I'm poopy I'm poopy I'm poopy I'm poopy I'm poopy